Muy buenas a todos, hoy estamos en un video super especial para el canal en el que voy a revelar un aviso super importante más lo que es la IP de TunerWix 0.15.10 Antes que nada les quiero decir que muchas gracias por lo que hemos conseguido, la verdad no pude hacer especial de 3000 suscriptores no pude hacerlo, pero este aviso es super importante, es mucho mejor que eso y se consiguió gracias a ustedes Bueno, antes que nada les quiero decir que también se suscriban y denle like para ser una comunidad más grande Bueno, ahora si, comencemos Bueno, y ahora si, con lo que consiste, es que hemos logrado algo muy este, que yo pensé que iba a ser muy complicado de que podamos conseguir lo que yo antes quería lograr, pero no podía porque no era activo y no podía subir el video Y es que por fin se logró algo que quería desde hace mucho tiempo y en un siguiente video les informaré más al respecto sobre lo que hemos logrado Bueno, lo que hemos logrado conseguir es activar las membresías al canal Sí, eso todo yo lo quise desde hace mucho tiempo, pero como les digo no era muy activo que digamos Desde aquel legendario video de como hacer la armadura de Neerite en Craftsman Hasta este video que es el aviso super importante Disculpen si hay muchos ruidos que están ahí afuera Y bueno, ya Hemos logrado activar las membresías, todo gracias a ustedes En el próximo video creo que lo voy a hacer mañana Les voy a ir, o posiblemente al rato Les voy a informar lo que son los precios Para que se puedan unir Son accesibles, o sea, no muy caros O sea, no me voy a pasar porque Porque posiblemente No logre tener mucho Muchos suscriptores ahora, pero Ahora sí Y la siguiente que es Revelar la IP de Tinder Wix 0.15.10 Eso en un momento se las revelaré ¿En qué consisten mis membresías? En la primera lo que consiste Es lo que es poner ideas para los videos Ojo Cualquier Cualquier Este, membresía que compren Ya sea la más cara o la más barata O medio Cualquiera de esas dos Lo que tendrá es que Al final de los videos Va a salir el nombre De todos los miembros Van a salir de todos De todos, toditos No me voy a pasar ni uno Así que Si compras una membresía Tu nombre va a aparecer En lo que son los Al final de los videos Junto con la membresía La que tú En la que tú estés Como les digo No, son muy Este Muy caras La verdad La más barata Valen nueve pesos Y la más cara No me acuerdo cuánto Pero no No están caras Y bueno Ahora sí A lo que vamos a pasar Y es vamos a revelar La IP Y el puerto De lo que es Tinder Wix 0.15.10 Bueno Vamos A la página Y bueno Ya estamos en la página Del servidor Esta es la IP Esta que estamos viendo acá Y el puerto es este De todas formas En el comentario fijado Y en la descripción Les voy a poner El IP y el puerto Para que lo copien mejor De mejor manera Y algo así del servidor Y es que Se reinicia cada hora Cada hora se reinicia Pero hay algo mejor Que no pudimos lograr En server.pro Y es que Una vez reiniciado El servidor Solamente lo que tengo que hacer Es prenderlo Y ya O sea No se va a cambiar Ni la IP No se va a cambiar El puerto No se va a cambiar Nada La misma IP Y el mismo puerto De hecho Fue lo mismo Que a mi me sorprendió Cuando descubrí Este host Bueno esta página Donde dice El servidor Que fue donde Se reinicia Se inició Y pensé Que tenía que Renovarlo O sea Se cambia El puerto Y eso La verdad No se cambia Nada Absolutamente nada Así como La IP Y el puerto Así como está Como se creó El servidor Así se va a quedar No lo puedo cambiar No puedo decidir Yo Que voy a cambiar No puedo decidir Cuando lo voy a cambiar Ni como No Así se va a quedar Lo que es el puerto Y la IP Lo cual es muy bueno Ya que Solamente No se si lanzaría Un video Diciendo Ya se abrió El servidor Y en caso De que se apagara Pues ya nada más Tenía que prenderlo Y ya se volverían A unir Porque como Ya no hay que cambiar El puerto Antes que subía videos De que decía Unance Ponía la IP Y el puerto Así diario Cada vez que abría El servidor Así Y pues ya Como podemos ver Aquí está todo El servidor Ya todo Próximamente Les voy a enseñar A como crear Un servidor En esta página La verdad que se lo recomiendo 100% Como les digo No se cambia el puerto No se cambia nada Y la manera De poner los plugins Es técnicamente la misma Y otra cosa También los plugins Y es que se puede poner Más de 10 plugins Cosa que en server.pro Tenías que pagar Para amplificar El número de los plugins Lo cual En esta página Ya no Ya no se tiene que hacer Porque Ya no hay Ni límite De plugins Eso sería todo El video de hoy Si les gustó El video Denle like Suscríbanse Nada más Les quería agradecer Porque por fin Tenemos Membresías En un momento Las activaré Y ya les informaré Lo que son los precios Y los beneficios La IP de Tuna del Wix Ya se pueden unir A otra mismo Ya está abierto El servidor Solamente Esos slapers Que están ahí Ya los voy a quitar De ahí Y voy a proteger El lobby Bueno Nada más que nada Les quiero decir Muchas gracias Estos cuatro años De estar subiendo Videos Si funcionaron Y sirvieron para algo Muchas gracias A todos Nos vemos En un rato O mañana Adiós